de su organismo y que puedan salir adelante. 92% de los pacientes se han recuperado, 75,546. Ayúdenos todos ellos a donar plasma. Este es el teléfono, 8183-337-937-811-469-7292. Anímense, no tengan miedo, anímense, no duele. Es una hora de su tiempo, salvan vidas, necesitamos su ayuda. Su organismo tiene poderes, adquirieron esa enfermedad y hoy tienen poderes. Ayúdenos, gracias a esta rueda de prensa. Me he dado cuenta, hay muchas personas que la ven. Ven ese teléfono y llaman y me han dicho a mí, doctor, yo lo escuché en la rueda de prensa, lo vi y me animó con lo que dijo. Así que estoy seguro que hoy, con ese teléfono que les estoy dando, lo están anotando y van a llamar. Y esta semana vamos a tener más donantes. Vamos a lograrlo, échenos la mano, 8183-337-937-811-469-7292. Nuestro Estado ocupa el tercer lugar en ambas...